De todo lo que pasa en el mundo, solo me importa lo que te pasa a ti. Tú eres para mí más importante que el destino de la tierra, más importante que el porvenir del hombre. Ninguna causa, ninguna idea, ninguna utopía me haría renunciar a ti. En el fondo, poco me importa si el agujero de ozono se agranda o si la humanidad desaparece dentro de cien años. De nada sirvieron las palabras de los sabios ni los milagros de los santos. No se pudo evitar una sola guerra, un solo sufrimiento, una sola injusticia en este mundo desde que el mundo es mundo. Y yo, que apenas soy un hombre que te ama, ¿qué puedo hacer? Me dirás que soy un egoísta, tal vez, que me preocupa solo mi dicha, es cierto. Pero mi dicha lo sabes, eres tú, y todo lo que te pasa me preocupa. Todo el resto no cuenta, no sirve, no vale una sola sonrisa tuya. Si no te tengo, si algo llegara a sucederte, si por algún motivo dejaras de amarme, para mí sería el fin del mundo, de un mundo que solo tú lo justificas, que solo tú le das certeza. Yo esto no lo entiendo muy bien, por ese tipo. Ojo a la mano, ojo a la mano, ¿eh? Ningún esfuerzo, Valterio. ¿Y esta, Valterio? Hay esta pasión, ¿eh? Pero, pero... Ningún Dios me devolvería tu alma. Y luego, y no te creas, mira, en el desplazamiento. Me daría tu amor, el mismo amor. Ninguna razón sería suficiente para seguir vivo, si de pronto, si por algún motivo, me faltaras tú, amor mío.